Bienvenidos a una nueva edición de los cinco o más. En esta ocasión tendremos los cinco partidos minoritarios con mayor votación a nivel presidencial. En el puesto número cinco se encuentra el Partido Cívico Renovador, el cual representa un total de 34,942 votos, para un 0.87%. En el puesto cuatro está el Bloque Institucionalista Socialdemócrata, VIS, representando un total de 40,284 votos para un 1% de los votos emitidos. En el puesto número tres tenemos el Partido Movimiento Democrático Alternativo Moda, con un total de 46,856 votos, el cual representa un 1,17%. En el puesto número dos se ubica el Partido Humanista Cristiano, con 52,555 votos, representando el 1,31% de los votos. Y en el puesto número uno se encuentra Alianza País, con un total de 67,060 votos, representando un 1,81% de los votos. Hasta aquí los cinco o más, para Lenis García Opiniones, Starlin Ramírez.